Rendición de cuentas del Plan Nacional de Juventudes 2011-2015, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de la Juventud. El Plan Nacional de Juventudes para el periodo 2011-2015 es una hoja de ruta, una herramienta que sistematiza un conjunto de políticas públicas innovadoras diseñadas por el actual gobierno. Este Plan Nacional de Juventudes es el resultado de un importante esfuerzo interinstitucional que partió de identificar los problemas y las potencialidades de los jóvenes. Sabemos que podemos contar de a miles los jóvenes que estudian, trabajan, practican deportes, defienden derechos o desarrollan prácticas solidarias. Creemos en los jóvenes y en el rol protagónico que juegan en el desarrollo de nuestro país. Hoy les rendimos cuentas acerca de los avances de este Plan Nacional de Juventudes. Integración Educativa Trabajamos para construir un sistema de educación pública que les abra las puertas a los jóvenes y los acompañe, para que puedan explorar y descubrir sus capacidades y encontrar los caminos para construir sus proyectos de vida. Con el compromiso de todos y todas se puede. Emancipación de las y los jóvenes Uruguay tiene hoy los niveles de desempleo más bajos de su historia. Sin embargo, continuamos manteniendo una deuda con jóvenes y mujeres fundamentalmente que aún mantienen dificultades para ingresar al mercado de trabajo. Es por esto que hemos impulsado una fuerte política dirigida a formar y capacitar a nuestros jóvenes a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para lograr que estos accedan a puestos de trabajo dignos, con protección social y salario decente. El Plan Quinquenal de Vivienda contempla especialmente las necesidades de los jóvenes, la necesidad de emancipación, de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres jefas de hogar, de las familias jóvenes que buscan acceder a una vivienda por primera vez. Creamos el Plan Vivienda Joven, que entre sus líneas de respuesta brinda garantía de alquiler a aquellos jóvenes entre 18 y 29 años y facilita su acceso al programa de autoconstrucción. Los jóvenes son el presente del país. Dar respuesta a sus necesidades es nuestro compromiso. Salud Integral y Calidad de Vida Estamos entre todos construyendo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Creemos que debe ser mucho más amigable para los jóvenes. Para eso trabajamos en el sistema con programas. Programas de salud sexual y reproductiva, programas de salud mental y programas de salud rural. Este último programa es para los jóvenes del interior y del Uruguay profundo. Merecemos vivir en plenitud, con más amor, más cariño y felicidad. Lo merecemos entre todos. En el marco de la conmemoración del centenario de la Fundación de la Comisión Nacional de Educación Física, queremos impulsar muchos programas que efectivamente involucren a los jóvenes en actividad física, en deporte, en educación física, en recreación. Y por eso programas como Acércate a la Plaza o los primeros Juegos Nacionales de la Juventud que quieren convocar a 2.000 o 2.500 jóvenes de todo el país. Y también turismo para jóvenes. En el marco del Sistema Nacional de Turismo Social, queremos facilitar que los jóvenes puedan gozar del derecho humano, que significa esta actividad de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas, su vínculo estrecho con la salud física y la salud mental. Y trabajamos entonces para ofrecerles destinos a precios accesibles. Debe haber también turismo para los jóvenes uruguayos. Participación y calidad de vida. Estamos trabajando en la creación de instancias de participación y compromiso de los y las jóvenes en la vida social de este país. Desde esa perspectiva, promoveremos proyectos liderados por los jóvenes, tanto en su diseño, como en su implementación, como en su involucramiento en cada una de las instancias que esto implique. En educación, en trabajo, en salud, en vivienda, en protección social. Desde el Mides, y a través de la Reforma Social, nuestro principal proyecto de transformación, llamamos a la participación voluntaria juvenil. ¿Para qué? A través de las prácticas solidarias, se inserten y se vinculen en proyectos estratégicos para nuestro desarrollo nacional. Creemos en los jóvenes. Son la riqueza que hace posible nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro. Continuar fortaleciendo las condiciones para que desarrollen su enorme potencial, ese es el compromiso que asumimos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.